Póngase sereno, apunte bien, va a matar un hombre. Esas son literal las últimas palabras del comandante Che Guevara antes de ser cobardamente asesinado, porque ni vale la pena mencionar, en Bolivia. Dice Alberto Pose, escritor argentino, que hizo una novela que se llama Cuadernos de Praga, donde documenta la parada previa del Che antes de ir a Bolivia, que un ser humano debería ser medido no por lo que hizo, sino por lo que pretendió hacer. Y el Che pretendió realizar una revolución para liberar a la humanidad toda. No era cubano y estuvo en la expedición del Granma que salió de Tuxpan con poco menos de un centenar de revolucionarios que la mayoría pagaron con su vida apenas en el desembarco y que logró liberar al pueblo de Cuba de una monstruosa dictadura. Ese hombre, que tiene un mausoleo bien merecido en Santa Clara, donde libró la batalla más importante de la Revolución Cubana, pudo haberse quedado a impulsar el socialismo desde la lucha de transformación del gobierno y decidió que no era suficiente. Se fue a África, donde también en diversos países intentó desarrollar la lucha revolucionaria. Ante evidente imposibilidad de realizarlo, se replanteó otra vez el camino y dejando atrás familia, seres queridos, compañeras, compañeros de lucha, se fue a Bolivia. Estando herido en lo que es un crimen de guerra, fue, como aquí se ha dicho, asesinado por órdenes de la CIA, cobardemente. Su asesino temblaba y por eso le dijo, serénese y apunte bien. Y no se serenó y no apuntó bien. Lo dejó malherido y temblando se acercó a darle el tiro de gracia. ¿Cómo puede haber gente tan ignorante en nuestra patria y en el mundo que le diga a ese gigante revolucionario asesino? ¿Cómo puede haber gente tan ignorante en nuestra patria que vaya cobardemente a mancillar un modesto monumento que hay atrás del Museo de San Carlos? Yo sé por qué. Porque les da rabia, les violenta, que un ser humano puede entregar lo más valioso que tenga que es su vida para la liberación, no sólo de su patria, sino en este caso, de la humanidad. Un símbolo de la revolución, un símbolo de la rebeldía, un símbolo orgullosamente de la izquierda. Larga vida al Che Guevara. Muchas gracias por su atención.